Bajo la tormenta Avanzaba sin parar Buscando encontrar ese sueño que se interrumpió Ilusiones deseché Y mentiras de Belén Fuera lo que fuera ya me liberé Aquí estamos heart to heart Somos embriagados del amor Y sufrimos day by day Un sufrimiento que me anuló No me deja dormir Hay un huracán Tú eres ese huracán Quiero amarte y I'm loving you Hay un huracán Siento ese huracán Como si fuera verdad Give me touch Palabras enteras son Pero tan vacías son No me ayudarán a compartir tu dolor jamás Quiero que lo digas ya Es esto que hay aquí Que tiene a tus ojos lejos de brillar Big city Big city Big city Corazones rotos Ya no más Ya no quiero bailar más Big city Un vacío day by day Solo queremos la sensación Un poco de calor Hay un huracán Tú eres ese huracán Quiero amarte y I'm loving you Hay un huracán Yo te quiero huracán So estén me onar Es más Be ningún touch We see Un catóme Estamos Heart to heart Somos Embriagados del amor Y sufrimos day by day Un sufrimiento que me anuló No me dejaba a mí Hay un huracán Tú eres ese huracán Quiero amarte Y I'm loving you Hay un huracán Siento ese huracán Como si fuera verdad Hay un huracán Tú eres ese huracán Quiero amarte Y I'm loving you Hay un huracán Yo te quiero huracán Sosténme una vez más In touch Give me touch In touch In touch Y I'm loving you Hay un huracán Tú eres ese huracán Quiero amarte, yeah, loving you